La Comisión de Hacienda del Senado comenzó la votación en particular del proyecto que asegura el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. En ese contexto, los parlamentarios visaron en particular la norma con cambios a la propuesta original que permite el levantamiento del secreto bancario y la creación de la figura del denunciante anónimo. Y es que el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de sacar adelante la iniciativa, introdujo modificaciones en ambos temas que dejaron conformes a los senadores de la Comisión. Así, en relación al levantamiento del secreto bancario, el Ejecutivo presentó indicaciones que establecen que la medida se llevará a cabo vía judicial, pero con plazos acotados. Así, habrá fundamentalmente dos procedimientos. Uno será para delitos tributarios comunes y otro para delitos que impliquen cárcel, como narcotráfico o lavado de activos, entre otros. Una que es en los casos en que ocurre el levantamiento del secreto bancario sin el consentimiento del contribuyente, y eso es en el caso de delitos. Y la segunda es cuando sí se le consulta al contribuyente, pero como parte de un proceso de fiscalización. En ambos dos casos siempre hay un proceso de fiscalización de por medio que ha estado llevando adelante el Servicio de Impuestos Internos. Hoy en día, la naturaleza con la que actúa, o la forma en que actúa el Servicio de Impuestos Internos y la UAF son también diferentes. O sea, el Servicio de Impuestos Internos no recibe información de sujetos obligados con la masividad y regularidad que tiene la UAF, que por definición, como lo comentábamos en la sesión de ayer, es información reservada. En relación al denunciante anónimo, Hacienda propuso elevar los estándares a quien tenga ese carácter, así como también para el acceso a una recompensa por su aporte en una eventual investigación. Se establece así que perderá la calidad de denunciante anónimo quien entregue información falsa, renuncie al anonimato o haga publicidad de su denuncia. Senadores reaccionaron a estos cambios haciendo algunas apreciaciones. Y lo que hablo, yo le estaba haciendo un esfuerzo grande en esta y en otras materias, y yo creo que estamos avanzando. Lo que pasa es que se me cuesta entender, digamos, que esta delación remunerada no asociada a esta excepcionalidad del crimen organizado, o sea, por tanto, asociada a cualquier delito tributario que tiene gravedad en sí mismo, digamos, pero puede generar una cobertura. Yo al principio estoy de acuerdo con la idea, pero sí me genera preocupación de que no se genere una industria, que no empecemos a generar una sociedad donde al final se dé una oportunidad de negocio. O sea, si es que en el fondo, porque aquí cuidado también, senador Coloma, no es de la acción compensada en el sentido de que aquí no puede haber nadie que esté involucrado en el caso y que pueda tener una sanción penal y por lo cual queda excluida de la sanción penal o tributaria producto de que habló. No tiene que haber solamente, quiero decir que para que ocurra la lógica detrás, tiene que haber una posibilidad de denunciar cosas que no están siendo investigadas. Y además, en el tema más vinculado, no impuesto, pero el tema financiero, los principales éxitos que se han tenido han sido a partir de los denunciantes anónimos. La aprobación de estas dos normativas destraba en buena medida la discusión en relación al proyecto de cumplimiento tributario o más conocido como antievasión, considerado el corazón del pacto fiscal que promueve el Ejecutivo, toda vez que se trataba de los aspectos más controvertidos. La Comisión de Hacienda seguirá sesionando en los próximos días. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.